Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Recibamos a la bella, AJ Kool. Fíjate que uno de mis poderes es leer la mente también. No voy a mirar a ti, entonces. No, no, no. Mirar mis ojos. No, no. No puedo. No me interro. Y a ver si hace la segunda. ¡Sí! ¿Te gusta koalas? Sí. ¿Te gusta koala? ¡Pareces koala! ¡Pareces koala! ¡Pareces koala! Mi girlfriend, uh, is, uh... She's allergic to my lechita caliente. Let them in. Don't let them see. Be the good girl who always have to be. ¡Bare! Toro Mazamune, el villano de las Tortugas Ninjas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corote! ¡Eh! ¡No, artritis! ¡Ah! ¡Don't worry! ¡Ah! ¡No se preocupe! Que si lo logra salvar. Ahora sí. A ver si llega, a ver si llega. Gracias, muchísimas imitaciones, ¿no? Selma Hayek. Orlandito, come here, sit down. Un visito. Ok. Listen to me, papi. You do what I say. Don't do listen to no one else. What I say. I wish. I wish. ...